No se verás caer, Alicia, Alicia, Alicia ¿Cómo sabes si aquí vaya hora, que entrar, hora, que tal, que tal, que esas así regresarás Un día más, un día más, y nada es lo que se me soña, no estás despierta, estás, Alicia Ahí está Y cómo regresarás ¡Ay, tiempo de ella! ¡Ay, tiempo de ella!